Hola, hola, mi gente. Hola, hola, mi gente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí estoy, la reverenda Cristina Garza con ustedes. Qué honor, qué placer, qué emoción estar juntas y también junta aquí en meditación con la esposita bella mía, Vero Hernández. Hola, hola a todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Gracias por acompañarnos. Tenemos algo especial para ustedes esta noche. Muchos de ustedes quizás saben que la cuaresma comienza hoy. Entonces, vamos a hacer un poquito de reflejar en eso y pues aprovechar de esa energía mundialmente que está junto con nosotros. Todo mundo está en ese momento de entender lo que es. Entonces, en Unity lo entendemos un poco diferente. Para nosotros no es como dejar cosas del exterior. Es mejor entender cómo podemos dejar ir pensamientos. Cosas que están en nuestro corazón que nos están bloqueando para ser parte de la energía del espíritu, para arzar nuestra conciencia crística. Entonces, estamos viendo por este proceso de 40 días cómo podemos dejar ir. Tenemos estos libretitos que están tan bonitos de Unity. Este es 40 días para dejar ir. Es el libreto de Cuaresma 2023. Y pues todo esto es como una guía para ustedes. Se pueden conectar con este folleto se dice también. Sí, folleto. En unityenlinea.org. Entonces, podemos ponerlo en el chat o si alguien quiere ponerlo en el chat para poder saber cómo se puede accesar. Se pueden mandar a casa o también se puede hacer como un download para ya tenerlo inmediatamente. Es gratis. Y, oh, es gratis. Sí, mejor dicho. Ahora, si quieren dar algún diezmo o una ofrenda de amor, también se acepta en Unity, pero sí es gratis. Y me encanta este libro. Para mí, cada año yo espero este libro porque te ayuda como diferentes temas y cada día te está guiando. Cada día puedes leer algo. Entonces, es oportunidad. Entonces, estamos explorando este mes cómo vamos a dejar ir. ¿Qué queremos dejar ir? ¿Qué estamos cargando nuestra bolsa aquí que nos está pesando que queremos ya dejar ir? Quizás es ira. Quizás es ansiedad. Quizás es tristeza. Quizás es rencor. Todo mundo tenemos algo, pero todas esas emociones nos están bloqueando a ser quien Dios nos trajo a este mundo a ser, a sentir. Todos somos parte de la abundancia de Dios. Entonces, estamos en esa energía para apoyarnos uno al otro a dejar ir. ¿Qué más, amor? Pues que los invitamos a que vayan preparando su ambiente, lo hagan ideal, de acuerdo a cómo ustedes se sientan más cómodos. Por ejemplo, a nosotros nos gusta poner unas velitas, nos gusta poner nuestro incienso. Y para ir preparando el terreno de que nuestro espíritu se mete en esa calma en esos momentos íntimos donde podemos estar centrados en la presencia espiritual de Dios y entonces poder ir a un viaje espiritual interior. Así es, así es. A lo mejor nomás es poco que está pasando, aunque están pensando de la ropa que se tiene que lavar y planchar o la cena que se tiene que hacer o el lunch para el niño mañana, lo que sea. Está bien. No tienen que dejar ir todos esos pensamientos porque es la realidad. Pueden entrar un segundo con el Espíritu Santo y les juro que eso va a ser suficiente. Ya meditaron. O sea, todo lo que han pensado que es meditación, quítense, también dejen ir eso porque también eso no ayuda el proceso. ¿Qué piensas? Sí, hay que tratar de estar con la mente lo más relajada posible, solamente escuchar y sentir. Es la magia de la meditación de esta noche. All right. ¿Qué? ¿Crees que debemos de comenzar? Vamos a comenzar. Y pues todos, todos, todos invitados, también compartan, por favor, esta meditación para que otras personas se beneficien de ella. Y todos listos, allá vamos. Bienvenidos. Los invitamos a que tomen una respiración bien profunda. Que se sienta como dentro de ese aire, aire fresco. Inhalar y exhalar. Gozosos de sentir que en ese aire está la presencia de Dios Creador. Inhalamos. Retenemos un poco. Y dejamos ir. Una más. Inhalamos. Retenemos. Y dejamos ir. Al sentir ese aire que entra en nuestro cuerpo, que corre por nuestros pulmones y que se siente ese latir de vida, notamos que estamos vivos. Apreciamos la presencia de Dios, del Espíritu Santo, que desciende sobre nosotros, para darnos energía, para hacernos sentir apreciados. Para hacernos entrar en este ambiente íntimo, para hacernos entrar en este ambiente íntimo con nosotros mismos. Y los invito a que nos enfoquemos en su color favorito, vamos a visualizar una llama grande, 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 del color que a ustedes les guste, el color favorito tuyo. Y vamos a viajar, vamos a imaginar que nuestro cuerpo se desprende de la tierra y viaja poderosamente hacia esa llama. Y dentro de esa llama, encontramos la película de nuestra vida. Recordemos cuando éramos niños, hasta la edad que puedas llegar, dos añitos, tres, cuatro, cinco, seis, a la edad que tú recuerdes, vamos a volver ahí. Cuando éramos niños, ubicamos esas caritas sonrientes de cuando éramos niños, cuando éramos felices, nada nos importaba, nada nos hacía sentir mal. No había nada más que ser felices, jugar, correr, disfrutar de la comida, disfrutar de un día de sol. O incluso brincar en los charcos con la lluvia, vamos a ese momento de felicidad. Escoge un momento en el que fuiste muy feliz. Trae a tu mente ese momento en que recibiste tal vez tu primer juguete. Ese momento en el que gozaste de tu caramelo favorito. O el más sagrado, cuando abrazabas a mamá, a papá. ¿De quién te acuerdas? ¿De qué recuerdas? Tu ropita, tus zapatitos, unos tenis, tal vez unas chanclas. ¿Qué tenías puesto? Recuerda ese momento, cómo se veían tus ojos iluminados. Si recuerdas que te veías en el espejo, cómo eran esos ojos lindos, llenos de luz, llenos de magia. Y vamos a tratar de percibir, de sentir en ese momento de felicidad, cómo nuestro cuerpo se regocijaba y esperábamos más. Volver a sentir otro momento así de feliz, sin preocuparnos si va a venir o no. Simplemente sabíamos que íbamos a disfrutar un momento más de alegría, de felicidad. Empezamos a crecer, después de los 10, 15, 20, hasta la edad que tengamos ahorita. Vamos a hacer ese pequeño recorrido. Si tenías tu bicicleta, súbete en tu bicicleta y vamos a hacer ese recorrido, mirando el paisaje de nuestra vida. O corriendo, o caminando, ¿por qué no hasta volando? Vamos a llegar a la edad que estamos ahorita. Y vamos a ver qué pasó, cómo están ahora tus ojos. Aún brillan, mírate en el espejo de tu alma. ¿Todavía tienes ilusión de recibir un regalo, un caramelo? ¿Todavía puedes abrazar a mamá, a papá y sentir su corazón latir contra el tuyo? ¿Todavía tienes la dicha de percibir ese calor del sol, de correr entre la lluvia? ¿O has olvidado hasta cantar? Si ya no cantas, ¿por qué ya no cantas? ¿Por qué ya no corres entre la lluvia? ¿Por qué ya no juegas? ¿Por qué has dejado de mirar tus ojos? En esta cuaresma, te invito a que vuelvas a revivir esos momentos en los que pasabas feliz. Y que identifiques, ¿qué se fue de ti? ¿Qué quieres tú traer nuevamente? ¿Tal vez el enojo? ¿Las tristezas? ¿Las preocupaciones? ¿Qué te han hecho olvidarte de esos regalos que tú tenías, que eran la felicidad, las risas, los juegos? ¿Qué te ha distraído y te ha alejado de ser feliz? ¿El constante ruido de la ciudad? ¿La velocidad como corre el tiempo? ¿Las preocupaciones? ¿Tal vez porque nos preocupamos demasiado por el que dirán? ¿O porque no podemos perdonarnos los errores que hayamos cometido? ¿Qué ha quitado, qué ha opacado ese brillo de aquellos ojitos de niño inocente? ¿Recuerdas qué sientes? Trata de identificar en qué parte de tu cuerpo se manifiesta ese sentimiento de añoranza, de nostalgia. ¿De dónde viene ese sentimiento? ¿Es dolor? ¿Es tristeza? ¿Es cansancio? ¿Tal vez estás enojado o enojada? ¿Desesperado? ¿Preocupado? En estos momentos yo te invito a que comiencemos esta cuaresma dejando ir eso que que nos está simplemente opacando la belleza de seguir siendo niños. ¿Qué hay en tu vida que te impide ser feliz? Tal vez alguien te ha ofendido y guardas ese rencor te invito a que le des el perdón te invito a que te perdones a ti mismo que nos perdonemos a nosotros mismos por juzgarnos por atentar contra nuestros propios sentimientos por no cuidar tal vez de nuestro cuerpo por no cuidar de nuestros pensamientos sobre todo porque cuando éramos niños solamente interesaba ser felices y tal vez ahora nos hemos embarcado en esa vida que nos tiene llenos de preocupaciones llenos de cosas negativas ¿Qué te impide ser feliz? Tal vez es solamente apariencia y pensamientos que se han incrustado ahí en nuestra mente tal vez alguien nos dijo que éramos tontos que no lo sabíamos hacer bien o que nadie se fijaría en nosotros que no somos exitosos que no somos como los demás y eso no importa qué bueno que no seamos como los demás porque Dios nos hizo únicos maravillosos plenos completos y podemos hacer que esa alegría vuelva está en nuestra mente en nuestro corazón el poner de nuestro lado de nuestra parte si queremos hacerlo con la perfección que Dios nos dio podemos hacerlo valorarnos y engrandecernos porque somos grandiosos somos grandes Dios Dios no hizo cosas pequeñas hizo un universo enorme lleno de abundancia lleno de luz lleno de sol lleno de agua lleno de niños sonriendo ¿dónde está ese niño que dejaste atrás? tráelo esa abundancia necesitamos creer en nosotros mismos y saber que somos capaces sí, ¿por qué no? no es lo que dicen los demás es lo que dicen tus pensamientos es lo que dice nuestro corazón en este mundo en este mundo de abundancia donde tenemos de todo de todo hay que estar agradecidos por lo que tenemos y no preocupados por lo que deseamos aquí hay todo Dios nos llenó de abundancia si los pájaros no se preocupan ¿por qué van a comer o vestir? los lirios del campo son tan hermosos y florecen cada año aún bajo la nieve ¿por qué no traes de ese niño a que florezca nuevamente? y en esta cuaresma le hacemos esa promesa a nuestro ser interno de ser felices de creer que podemos conquistarnos a nosotros mismos Dios nos dio el dominio para dominar nuestros pensamientos y para poner en ellos cosas hermosas que al vernos al espejo veamos la creación de Dios ese Dios que no se limitó en hacernos únicos diferentes a todos gracias Dios que nos hiciste de esta manera en quien tú creas en la madre tierra en el universo llámale como tú gustes ya ve Abba papá Dios madre Dios dale las gracias gracias por renovarnos cada día y por darnos la oportunidad en cada mañana al abrir los ojos de ver ese niño hermoso ese niño de Dios te invito a que investigues dentro de ti que no te permite verlo y en esta cuaresma un día a la vez vayamos dejando de juzgarnos de herirnos a nosotros mismos de sentirnos que no somos capaces somos perfectos somos creación de Dios y Dios nos equivoca nuestros pensamientos pueden equivocarse pero nosotros los podemos corregir llénalos de luz llénalos de amor te invito a que comiencemos esta cuaresma gozosos alegres poderosos llenos de energía si se puede ¿qué quieres dejar ir? la flojera tal vez la tristeza el desgano el enojo proponte salir a la calle y sonreírle a todo el mundo el día de mañana proponte abrazar a los que estén en casa proponte explorar la manera de ser positivo todos los días y con esa energía de luz de amor te invito a que vayamos regresando a que volvamos al momento que iniciamos ve al niño ve al niño que fuiste a ver llámalo extiende tus brazos y dale un abrazo dile lo que venga a tu mente yo le prometo que lo voy a volver a hacer sonreír que le voy a mostrar el mundo que el mundo de adultos también es bonito suéltalo poco a poco déjalo ir déjalo ir dile a Dios mira su manita como te dice a Dios y pon tus manos en el corazón date un abrazo a ti mismo si quieres abrazarte abrázate y ven nuevamente a tu cuerpo a tu mente diciéndole gracias gracias por ese lindo momento que me has hecho recordar lo grandioso que yo soy y regresamos regresamos respira profundamente suelta 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 lo que tendrías que soltar un respiro más y abre tus ojos si quieres si estás listo sacudete que viaje ojalá que hayan podido conectar con sus niños ojalá que hayan podido sentir la magia de la presencia de Dios y que hayan disfrutado tanto como yo como estás y si quieren compartir que fue la memoria les voy a decir para mí yo entré tan profundamente sentí a mi abuelita y me acordé cuando ella hacía tortillas de harina y yo estaba ahí la chiquita la chiquita ahí jugando con ella y haciendo mis tortillas y fue muy bonito acordarme de ese momento y pues me llegó todavía yo personalmente no había decidido que quería dejar ir normalmente cada año yo tengo mi tema y los invito a que ustedes tengan su tema también entonces se me vino en ese momento que tenía que dejar la seriedad que tenía que dejar porque todo mundo dice que yo soy la seria y que Vero es la más alegre la más sonriente la más pues si ya saben ¿verdad? pero yo creo que es balance ¿no? es balance que a veces nos balanceamos entre las juntas pero al mismo tiempo yo por mi propia cuenta tengo que ser también el canal de juego de cosas así les voy a compartir ya en estos 40 días mi jornada en todo mi sendero aquí para Cuaresma a ver qué cosas voy a hacer de ridiculez y tú mi amor ¿qué piensas que vas a dejar ir? este yo voy a cantar porque se me ha olvidado cantar he dejado de cantar y voy a cantar en la regadera cuando estoy manejando ¿me vas a dar serenata? también serenata a la esposa ya oyeron eso voy a esperar mi serenata ¿ustedes qué van a dejar? ¿alguien quiere compartirnos? saludos Oscar José Oscar Raúl Moni hola Moni hola Moni qué gusto que estés con nosotros gracias por por estar aquí si después nos quieren compartir si no es el momento este estamos receptivas abiertas a hacer una oración por ustedes también para que puedan tener esa ayuda energética que les mandamos toda esa buena vibra para que sea posible su propósito de esta cuaresma ¿verdad? así es entonces si los invitamos a compartir por favor hay personas que nunca han entrado en una meditación porque piensan que es algo muy difícil pero es algo muy divertido traten claro que sí pues les voy a dar este un aplauso a cada uno de ustedes que entraron porque este hicieron un gran trabajo para ustedes mismos para cambiar su vida para darse su tiempo espiritual para decir si yo soy merecedora merecedor y yo quiero cambiar mi vida entonces estamos aquí este ayudándolos creando comunidad para estar todos juntos en este sendero espiritual de alzar la vibración no solamente como individuales pero como colectivo mundialmente porque no somos no estamos separados esa es una mentira que nos han dicho entonces todos somos juntos entonces si yo hago mi trabajo personal si yo hago algo para cambiar mi vida para mejorarme tú vas a cambiar tus hijos tu esposo esposa tu familia tus hermanos les digo esto por propia experiencia en mi vida que estos principios que son principios leyes espirituales pueden cambiar la vida entonces nosotros las dos veces estamos compartiendo porque me imagino que también en tu vida ¿verdad? claro 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 al cambiar uno cambia tu entorno por completo todo cambia porque es una energía que se va alineando entonces al nosotros hacer un cambio en nuestra vida se ve reflejado con los demás a lo mejor un día te van a llamar medio loquito porque van a pensar que como andas bien sonriente como estás contento eres diferente pero la misma gente te va a responder con una sonrisa cuando perciba esa luz en ti esa vibración entonces si funciona así es pues muchísimas gracias por estar con nosotros nosotras les agradecemos mucho los queremos mucho y pues aquí estamos para servirles claro que sí les mandamos un abrazote a todos los que se conectaron saludos Estelita muchas gracias que estás con nosotros mi madre adoptiva y a todos mis amigos a toda la gente nos conozcan o no nos conozcan estamos en oración por ustedes así es y nos vemos en el próximo mes el próximo mes sí ahí les vamos este compartiendo gracias hasta luego buenas noches gracias ¡Gracias!